Música Damos a todas las personas que están visitando la región a conocer este espacio, que es un espacio nuevo, que tiene aproximadamente dos años, que es un museo que muestra cómo se habita este territorio y sus particularidades a través de sus zonas culturales, desde el sur, desde los hielos, desde campos de hielo, hasta la salida norte del Palena Quebular. Estoy invitando a todos a venir acá, que está re buena la exposición y el espacio igual está bien. No es necesario hacer inscripción previa. Los invitamos a todos a conocer el Museo Regional y a través de este lugar también a conocer la región de ahí.